Noticia Estados Unidos de América. El Senado de Wisconsin aprueba un proyecto de ley escrito por el Partido Republicano que revisará cómo se enseña la lectura en el Estado. Una propuesta que revisa cómo se enseña la lectura en las escuelas primarias de Wisconsin se dirige al gobernador Tony Avers para su consideración después de que el Senado aprobara la medida con apoyo bipartidista el miércoles. El proyecto de ley de autoría republicana está diseñado para aumentar los puntajes de lectura al requerir pruebas más frecuentes de los estudiantes, entrenamiento y un plan de estudios que enfatiza la fonética, la relación entre los sonidos y las letras, sobre la memorización. Avers, el secretario de Educación Estatal, no ha dicho si firmará la medida. El Departamento de Instrucción Pública del Estado inicialmente se opuso al proyecto de ley cuando requería que los estudiantes de tercer grado con calificaciones bajas repitieran las clases de lectura, pero luego lo apoyó después de que se eliminaron esas disposiciones. El departamento trabajó con los republicanos que controlan la legislatura en la propuesta. Tres demócratas del Senado se unieron a los republicanos en la votación del proyecto de ley el miércoles, que se lo envió al gobernador. La Asamblea lo aprobó en una votación bipartidista la semana pasada. Un impulso nacional para adoptar métodos similares ha ganado terreno a medida que los legisladores buscan abordar las pérdidas de aprendizaje atribuidas a la pandemia de coronavirus. El proyecto de ley de Wisconsin se basa en las leyes de alfabetización de Mississippi, a veces denominadas el milagro de Mississippi, porque los cambios llevaron a mejoras dramáticas en los puntajes de lectura del Estado durante la última década. Y también te contamos amigos, que el Senado controlado por el Partido Republicano de Wisconsin aprueba un presupuesto de dos años que reduce los impuestos y financia a la Universidad de Wisconsin un plan de gastos de dos años que reduce los impuestos en todos los niveles de ingresos, siendo los más ricos los que más se benefician, y le da a la Universidad de Wisconsin casi 500 millones de dólares menos de lo que pidió. Fue aprobado el miércoles por el Senado Estatal controlado por los republicanos. El líder de la mayoría republicana en el Senado, Devin Lemayé, elogió el presupuesto por invertir en nuestras prioridades fundamentales, en particular el recorte de impuestos de 3.500 millones que reduce las tasas para todos los contribuyentes y pasa de cuatro tramos a tres. Esto está moviendo a Wisconsin hacia un impuesto único, dijo Lemayé. Los demócratas dijeron que los republicanos perdieron la oportunidad de aprovechar el superávit presupuestario proyectado de 7.000 millones del Estado para invertir en temas que dijeron que preocupan a los votantes, como financiar la Universidad de Wisconsin y los centros de cuidado infantil, y en su lugar priorizaron la reducción de impuestos para los ricos. Los republicanos rechazaron las enmiendas demócratas que habrían aumentado los fondos para las escuelas y la UW, restaurado los fondos para una oficina de seguridad escolar y un programa de cuidado infantil, ampliado Marekedi reenfocado los recortes de impuestos a las personas de ingresos medios. Estoy decepcionada y desanimada, dijo la líder de la minoría demócrata Molesa Ager. El presupuesto de 99.000 millones ahora se dirige a la asamblea controlada por los republicanos, que debía aprobarlo el jueves. Luego pasaría al gobernador demócrata Tony Evers, quien tiene el poder de hacer cambios con vetos parciales. Evers también tiene la opción de vetar todo el presupuesto, lo que requeriría que la legislatura comenzara de nuevo, una medida que ha amenazado con hacer si se recortan los fondos de UW para los programas de diversidad, equidad e inclusión, o DEI. Y tú dime qué opinas. Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.